¡El ajo chimuelo! Un día, el ajo se despertó sin un diente. Estaba chimuelo. ¿Cómo podía hacer eso? ¡Mi diente, mi diente! Un viejo abuelo ajo, muy chimuelo, se acercó a consolarlo. Pero esto lo asustó. Pensaba que no estaba tan viejo como para ya haber perdido un diente. ¡Felicidades! ¿Pero de qué? ¡Perdiste tu primer diente! ¿Y eso es para celebrar? ¡Claro! Eso significa que ya le diste sabor a algún guisado. Y para eso estaban los ajos. Fiu, pensé que estaba viejo como tú. En realidad, sí. Así yo empecé con el primer diente. Y luego siguieron los demás. ¿Tú qué le dirías al ajo, Gustavo? ¿Cómo te sentiste cuando se te cayó tu primer diente? Fin. Hola, este fue nuestro cuento del ajo chimuelo. Y queremos... Invitar a Fer y a Max... A realizar su cuento. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!